Este programa es presentado por La Montanara Ristorante. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo soy José Hernández, de nuevo aquí con ustedes. Muchas gracias por haberme permitido unas breves vacaciones. Y este es el papel del venezolano, nuestra edición 1064. Desde hace 1064 semanas el venezolano circula aquí en Miami con lo mejor de las noticias sobre Venezuela y sobre nuestra ciudad como estamos aquí en Miami. El título de la portada es el dilema venezolano, ¿cómo tener electricidad sin ahogarse? Ese es el problema que tenemos los venezolanos en este momento. Entonces, apenas 24 horas de lluvia, las ciudades principales colapsaron. Eso incluye Valencia, Caracas, parte del valle central de Caracas, sobre todo la zona de Guarena. Y hay terribles situaciones de gente que ha perdido vehículos, que ha perdido propiedades, que ha perdido casas y que en este gobierno que no ha recogido la basura de los caños y que no han terminado como es el gobierno en el pleno desastre. Y eso es parte del problema del país, una parte importantísima del problema del país, que el gobierno está ocupado de una presunta ideología que no sirve para nada y que solamente ha logrado empobrecer a los venezolanos y llevarnos a una ruina generalizada y a una tragedia que nadie entiende cómo pasó, nadie entiende cómo llegamos aquí, nadie entiende cómo estamos en esta situación, pero todos queremos salir de ella y la mejor manera de salir de ella es con la mayor unidad posible. Esta semana murió en Santiago de Chile, en su casa de habitación de toda la vida, en la comuna Providencia, en Santiago, don Patricio Alwin. Patricio Alwin, ¿quién era Patricio Alwin? Murió a los 97 años. Fue el primer presidente de la transición chilena, fue uno de los grandes jefes de la concertación. Ese movimiento que después de casi cuatro años de gobierno de Salvador Allende, 17 años de gobierno de una dictadura militar, logró reinstaurar la democracia en Chile. El proceso es muy sencillo. Mientras haya unión, es posible lograr los cambios en cualquier lugar y en cualquier país. Cuando no hay unión, es un poco más difícil, es muchísimo más difícil lograr esos cambios, aunque los cambios van a ocurrir. Pero la única manera de que los cambios vayan a donde uno quiere que vayan, es a través de la unión. Si en Venezuela no nos unimos, si en Venezuela no entendemos que la situación es entre todos los venezolanos y que todos los venezolanos tenemos que lograr lo que tenemos que hacer para poder salir de esta situación, para poder encontrar solución al problema que tenemos, no vamos a salir jamás de donde estamos. Tal caso también del Brasil, que está atendido por Luis Prieto Oliveira, el problema de Dilma Rousseff, que cómo está saliendo el gobierno, la manera como se ha llevado la situación, los errores que ha cometido la actual presidenta de Brasil, que la han llevado a una situación política insoportable, en un país que dentro de dos meses va a ser la sede de las Olimpiadas Mundiales. También está el caso de las primarias de Nueva York, cómo ganaron Hillary y Donald Trump, y algunos problemas que han venido arrastrándose a raíz de esas primarias, primarias y muchísimas cosas más. Es muy importante el caso de Patricio Erwin, que también lo toca nuestro editor en su columna, Osvaldo Comenta. ¿Por qué? Porque Patricio Erwin, quien fue presidente, bastante mayor, de 76 años, pero sobrevivió todo el proceso y todo lo que venía después para lograr lo que ha logrado, cómo se dio la situación, cómo apareció dentro de Chile el espectro democrático y cómo hizo que ese espectro creciera y se consolidara. Cómo detrás de Patricio Erwin han habido cinco presidentes más. Cómo se ha logrado que la democracia chilena se consolide. Me va a acompañar en el segmento siguiente, en los dos segmentos siguientes de Ernesto Ackerman. Y Ernesto Ackerman viene con su fiesta de llanera, que es una vez al año y que es para conseguir recursos para poder traer a líderes jóvenes venezolanos para que conozcan cómo se gobiernan ciudades de Miami, sobre todo Jaya Lía y Dural, cómo trabajan los bomberos, cómo trabaja la policía en estas ciudades, cómo se tratan los problemas de los mendigos, de la educación local, cómo funcionan estas situaciones y cómo se logra que todo mejore en un proceso bastante sencillo. Este es el papel del venezolano. Les recuerdo que nuestro principal sponsor, La Montanara, es el mejor sitio para comer comida italiana y que ahora tiene una promoción especial para el Día de la Madre, día que van a abrir especialmente, y una presentación del Vasco Bar cantando boleros. Le doy el especial gracias a mis compañeros Cedillo y Gabriel Machado por haberme ayudado a completar dos semanas de programas donde no estuve y también agradezco mucho a la gente de la televisora por todo lo que han hecho. Muchísimas gracias a ustedes por seguir con nosotros. Sigan con nosotros y Ernesto Ackerman, La Noche de la Negra, el 7 de mayo próximo. Y este es el papel del venezolano. Un abrazo. Sigan con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!